Seguimos a... Seguimos a... Bueno, Intendente, lo sacamos un ratito del rol de investidura de Intendente y lo ponemos como un ciudadano más. El esfuerzo que hace una empresa para venir a instalarse, inventir y apostar a Formosa. Lo mismo le estaba diciendo a los propietarios, que es digno de destacar que en un momento como el que está viviendo en el país, en que por ahí es más fácil poner el dinero a plazo fijo o a tasas, o en Levacs, se viene a generar fuente de trabajo y a traer progreso a una ciudad como Formosa. Y Erros Líder es una empresa que tiene ya su renombre en todo el nordeste argentino, tiene su casa madre central en Resistencia y la mayoría de la gente cuando por ahí necesitaba comprar en cantidad, se tenía que trasladar hasta Resistencia a hacer las compras respectivas y eso hizo también que los propietarios vieran la posibilidad o el mercado que se podía abrir en Formosa y tomaron la decisión de instalarse acá. Y lo bueno para nosotros lo que habitamos este suelo es que se está generando fuente de trabajo porque le pregunté también cuántas personas trabajaban y me dijeron 10 en el depósito y 4 en la parte administrativa. Son 14 formoseños, familias, que consiguieron un trabajo en merced a la instalación de esta empresa. En forma directa, porque en forma directa están los fleteros, están los obreros de la construcción, que no es cierto, creo que... Los proveedores mismos, no es cierto, de pintura, electricidad, mantenimiento... Así que bueno, creo... Claro, creo que es importantísimo en el tiempo que vivimos la generación de puestos de trabajo, así que solamente felicitar y destacar a esta gente la visión que tuvo. Ahora sí lo meto en el rol de intendente, pues nos tocó trabajar en septiembre y ahora en octubre con dos ejes por ahí que yo entiendo que son importantes para la intendencia. Uno es trabajar con los emprendedores, sobre todo con lo que genera valor agregado y con algo que no tuvimos acá en la época de carrera que son los de la gerencia de empleo. Sí, estuvimos trabajando con la gerencia de empleo y con los emprendedores y mañana vamos a estar nuevamente acompañando también a los comerciantes del centro y del microcentro con la feria sábado off del Día de la Madre, porque entendemos que toda la capacidad productiva que hay en Formosa, todo aquel que tenga ganas de iniciarse en algo para generar su propio recurso, uno tiene que apoyar. Y si al generar su propio recurso eso crece y genera fuente de trabajo, es aún mejor. Así que la municipalidad siempre está presente en ese tipo de cosas. Nosotros, en la feria, por ejemplo, a toda costa que se hizo, se dio un gran apoyo al sector gastronómico, al sector comercial, a los microemprendedores y a los artesanos. Lo mismo ocurrió con el October FEP para la parte gastronómica y los fabricantes de cerveza. Y bueno, también estamos muy avanzados con todos los comerciantes porque ahora la feria del centro se extendió en su... ya no es solamente el microcentro, sino ahora prácticamente... Claro, se va prácticamente hasta la calle Belgrano, la calle Corrientes, creo que llega hasta La Fontana y después creo que hasta La Brancel, algo así, me explicaban, pero ya va a ser más grande. Y bueno, la municipalidad va a tratar de colaborar con grupos musicales, algo de cultura, entonces la familia formoseña una vez que pasean, salen, se divierten a su vez, aprovechan las ofertas que dan los comercios que en algunos casos me explicaban es hasta del 50% del valor en descuento. Y quiero aprovechar estas cámaras porque vos trabajás para el sector empresarial para hablarle a todos los formoseños que por ahí nosotros creemos que yendo a comprar a otro lado estamos haciendo ahorro y lo que estamos es atentando contra la fuente de trabajo de Formosa. Y en esa fuente de trabajo cuando atentamos, muchas familiares nuestros están a lo mejor trabajando y nosotros no nos estamos dando cuenta en un comercio, están trabajando en una empresa o en un restaurante gastronómico. Entonces creo que no hay mejor cosa que aprovechar estos descuentos y dejar que el dinero recircule en Formosa para que podamos crecer todos juntos. Me da pie para hacerle la última pregunta, ingeniero, que justamente tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, de la situación empresarial en la que vive la provincia de Formosa, la provincia de Formosa completa, con respecto al contexto macro y microeconómico de la Argentina, ¿no es cierto?, la situación, y yo sé que usted lo puede hablar con, es voz autorizada esto, porque se recorrió toda la provincia y lo sigue haciendo, ¿no es cierto?, la situación de Formosa es diferente, o sea, hoy yo creo que Formosa tiene más, por todos estos 10, 15 años de muchas obras públicas que se hicieron, de infraestructura que tenemos, hoy Formosa es viable. Bueno, lo que vos decís es una verdad. Años atrás era imposible pensar en la instalación de industrias, de comercio, o de algún emprendimiento agrícola forestal, por ejemplo, porque no teníamos camino, no teníamos electricidad suficiente, no teníamos agua suficiente, y eso se logró en los últimos años, en los últimos 10 años, se logró la consolidación de toda la infraestructura delante del gobierno del presidente Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, con el acta de reparación histórica. Eso es indudable y los formoseños no podemos desconocer. La pavimentación completa de la ruta 81, que nos permitió conectarnos con el NOA, la ruta 86 que iba avanzando y que lastimosamente después por problemas, no sé, diríamos legales, se tuvo que paralizar. Las rutas transversales, como la 26, la 28, la 24, la 9, que también es como la 86, paralela a la 86, nosotros estábamos conectados a una electricidad que venía de Barranquera y cuando esa luz, que era de 220 nomás, fallaba, teníamos que pedirle al Paraguay que levante la perillita y nos preste o nos venda energía. Bueno, hoy ya estamos interconectados a todo el país con líneas de 500 kilovoltios que vienen del Bracho, de Santiago del Estero, el manejo de los recursos hídricos, que es importante, porque Coca-Cola aún sigue estando en Formosa por la cantidad y la calidad del agua potable que hay. Así que bueno, creo que, como bien dijiste vos, Formosa hoy es algo que tiene un potencial enorme y tiene la infraestructura suficiente como para que vengan inversores a instalarse y van a encontrar una ubicación geoestratégica importantísima, porque Formosa está en el corazón del Mercosur. Si uno mira la Argentina, estamos, diríamos, lejos. ¿Viste que estamos armando nosotros un trabajo para el año que viene, que es justamente Formosa, el corazón? Claro, nosotros, sin embargo, si vos mirás a América del Sur, nosotros estamos en el corazón, con la ventaja que tenemos un río, Paraguay, que fue la ruta original por la cual se transportaban los productos y una barcaza puede llevar el equivalente a 60 camiones. Lo que nos faltaría para tener un sistema de transporte multimodal y que no se destruyan tantas nuestras rutas con el sobrepeso de los camiones, es el sistema del ferrocarril. Que el sistema del ferrocarril, lastimosamente, existió un proyecto de reactivarlo hasta Salta, pero bueno, quedó en el olvido y hoy creo que no es una de las prioridades de este gobierno poner en funcionamiento el ferrocarril. Con el ferrocarril nosotros estaríamos transportando el equivalente a 40, claro, 40 camiones. La vaca de Pozo del Tigre, todo se llevaba a Salta. Entonces vos fijaste que... Claro, yo creo que fijaste que si uno piensa en una Formosa de producción y donde sea, diríamos, competitiva, porque el transporte incide en la competitividad, nosotros podríamos tener un sistema de ferrocarril que saque toda la producción del NOA inclusive, porque el ramal C-25 se comunica con el C-16, creo que... Bueno, poner una gran playa de transferencia de carga, ahí trabajarían los camioneros, en la playa de transferencia de carga los camioneros llevarían hasta el puerto y del puerto se llevaría hasta los puertos de ultramar, como el de Rosario, Buenos Aires, que después se puede exportar a un costo muchísimo más barato que transportar todo en camiones. Así que tenemos que ir pensando eso, los jóvenes se tienen que empezar a tener esa visión de Formosa y creo que dentro de poco tiempo, cuando esto se entienda y los inversores, como en este caso, empiecen a ver que Formosa es una provincia que oferta, da todas las posibilidades para desarrollarse, se va a generar la instalación de nuevas empresas, nuevas industrias y nuevos sectores agrícolas o forestales. Intendente, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.